Que pago ma, que pago ma, que pago, que pago ma, 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 que pago ma Te voy a azotar pa' quitarte la guillaera 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 Voy a aceptar ti de. Voy a aceptar ti de, voy a aceptar ti de, voy a aceptar ti de. Aceptando, apliando, 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 apliando. Esa es que yo creo que tú usas más de lo que yo. Esa, esa, esa Y el tro, que tú usas más ¿Qué pajo más? ¿Qué pago más? Guau mal ¡Puamba! ¿Qué pago más? Guau mal